El acta de la sesión número 2 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 3 se pone a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, una comunicación del don Luis Álvarez, alcalde de la Municipalidad de Traiglín, en la que informa que por actividades indelegables, pero además con anticipación a la presente sesión no podrá participar en ellas. Y adjunta para conocimiento de la comisión antecedentes, que se considera relativos al fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco, recaído en el recurso de protección deducido por el senador don Eugenio Tuma, en contra del teniente coronel don Víctor Gatica, ya es comandante de la zona de bienestar en Valdivia. En segundo lugar, una comunicación del señor Luis Seguiel, secretario de la Asociación Deportiva Regional Atlética de Alvío Bio, quien para conocimiento de la comisión expone antecedentes solicitando la posible recuperación del estadio Puchacay, hoy llamado Estadio Atlético Militar, que fue traspasado en 1988 al Ministerio de Defensa y luego en 2012 al Servicio de Bienestar del Ejército. Eso es todo, presidente. Gracias, señor secretario. Tenemos acá al alcalde de Lucho y Municipalidad Victoria, don Hugo Monsalve. Tenga la movilidad, don Hugo, de tomar asientos, si quiere, por supuesto, con su acompañante. Don Jorge Black, de estos de horas. A derecha. Ah, a derecha. Ya, muy bien. Bueno, esta invitación está dada al alcalde en el curso de la comisión investigadora. No, no, debajo la columna. No, no, debajo la columna. Ahí, ahí. ¿Cuándole todo? Ya. Esta comisión especial investigadora sobre los inmuebles fiscales destinados a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y por lo tanto hemos tenido la posibilidad de invitarlo, y le agradecemos que usted esté hoy día con nosotros para que nos cuente cuál ha sido el proceso que ustedes han vivido sobre este terreno de Victoria y cuáles han sido, no es cierto, las dificultades que ustedes han tenido y cuál ha sido también la recepción de sus gestiones que han hecho para poder llevar adelante el desarrollo de la comuna a través de un terreno a través de un terreno a través de un terreno que pretendían ser adquirido, trampasado o comprado. Tiene la palabra el alcalde. Gracias, presidente. Muchas gracias a la comisión. Agradecido que nos reciban, primera vez que asistimos acá, por una cosa muy justa, muy justa para la ciudadanía de Victoria y para el desarrollo de la comuna. Por más de 30 años nos hemos visto frenados en nuestro desarrollo, en nuestra comuna de Victoria, y cuando llego de alcalde comienzo a hacer las gestiones con distintos parlamentarios para poder recuperar este terreno y no, tampoco no tenemos una mala adversión contra el ejército de Chile, sino que es... Adelante, claro. ¿Me permite, diputado? Sí. No, 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 es que... Sí, sí, pero eso... Disculpe, disculpe, disculpe. No, pero sí, discúlpeme, discúlpeme, señor diputado. Bueno, es que me interrumpió lo que estaba concentrado, disculpe. Lo que le manifestaba era que se ha detenido muy tremendamente el desarrollo de nuestra comuna de Victoria en estos 30 años con una muy mala visión al principal ingreso de nuestra comuna. Primero, fuimos torpemente entrampados en el ingreso de norte a sur, no tiene un ingreso digno la comuna de Victoria. Segundo, al ingresar del atravieso Camino Traguén y el ingreso principal a Victoria, por el área norte hay alrededor de 40, 45 hectáreas que el ejército de Chile en el año 90 compró dentro de la ciudad, 40 hectáreas, perdón, casi 50 hectáreas en 25 millones de pesos. Una suma totalmente irrisoria, pero bueno, las cosas se dieron así. Las necesidades están en el contrato que hizo el ejército en la compra-venta de esto y resulta de que no se ha ocupado prácticamente para lo que se solicitó. Por lo tanto, creemos nosotros que Bienes Nacionales no ha hecho su trabajo en recuperar este terreno como lo manifiesta la Contraloría cuando yo quiero agradecer al Senador Tuma, quien fue la única autoridad agradeciendo a los otros parlamentarios que me ayudaron también en alguna oportunidad de venir a Santiago después de cuatro años de una seguidilla de viajes a Santiago, todo y nadie andaba en el clavo. Bueno, el Senador Tuma hizo una denuncia a Contraloría y Contraloría ordenó, no es cierto, de que realmente debiera ser restituido este sitio a Bienes Nacionales. Los cuales son necesarios nosotros porque nosotros tenemos una municipalidad que estamos totalmente hacinados y teníamos pensado que en la esquina de Chacabuco con Ojiquín podíamos construir nuestra municipalidad porque tenemos mucha cantidad de arriendo en los departamentos que tenemos en la comuna. Pero también agregar a esto, nosotros hacemos la feria de las tradiciones que se hacen ahí y teníamos ese espacio que tenemos que estar armando y desarmando porque aquí agradezco al Ejército que siempre nos facilita el sitio ahí para realizar esto, pero el gasto es tremendo en armar y desarmar esta feria que hacemos nosotros, esta entretención que hacemos para la gente de la comuna de Victoria. A continuación, conversamos con el SAMU, nosotros tenemos, han muerto unas seis personas, más o menos en un lapso de cuatro o cinco años, en donde para atravesar Victoria en una ambulancia o un vehículo con baliza solamente necesita cuatro minutos para atravesar Victoria. Y en la Villa Alegre han muerto seis personas aproximadamente que se ha llamado la ambulancia y la ambulancia demoraba 25 minutos en llegar porque se tiene que hacer con referencia a Temuco. Entonces es inconcebible que tengamos que estar llamando a Temuco y de Temuco empiezan a periguar dónde queda la calle, dónde queda esto, dónde queda, cuando el hospital de Victoria con el SAMU está a tres, cuatro cuadras o seis cuadras máximo de la situación y han muerto ya seis personas. Puede que sea porque tenían que morir o a lo mejor por falta realmente del servicio de la especialidad o del médico tratante. Y ahí nosotros queremos facilitarles, nosotros entregarles en comodato porque el SAMU dijo que ellos no podían comprar pero sí podían construir. Y me manifestaron que ese era el sitio ideal porque ellos tienen que quedar cerca de la carretera y cerca del hospital, del hospital. Por lo tanto ahí queda equidistante y cerquita de la carretera. A continuación queremos hacer nosotros el museo histórico de nuestra comuna que es los colonos suizos, la etnia mapuche y el ejército de Chile. Eso es lo que tenemos contemplado en seis hectáreas del lote de uno que nosotros solicitábamos al ejército. La comunidad se ha levantado, vinimos la otra vez a una reunión con el ministro, vinieron dirigentes, vinieron de todas, porque la comunidad está exigiendo todo a la entrega. Pero nosotros en principio pedíamos el lote de uno, ¿ya? En la cual el ejército para estupor de uno, no sé qué decir yo, porque discúlpeme y discúlpeme diputado, pero la vehemencia y la injusticia que sucede con mi comuna, soy hijo nacido de Abaí, yo creo que no tiene límite, hay razón de ser, de que realmente nos entraba en el desarrollo de nuestra comuna. Si estuvieran construyendo, si estuvieran haciendo algo, bien, está ocupado. Pero tenemos 30 años de la entrada de Victoria ahí con puros matorrales, que nosotros para hacer nuestra feria la limpiamos. Entonces le pido disculpas, diputado, por lo de denante, pero estamos cansados. Estoy cansado de viajes y viajes y gastos para la municipalidad de nosotros, para algo que ahí está botado, está botado, literalmente, literalmente. Lamentablemente a mi vecino de Chaguén le pasó lo que le pasó, le vendieron el sitio, le vendieron todo, no sé cómo. Pero yo no puedo entender y sigo insistiendo que con la plata del Estado no se puede lucrar un Estado y otro Estado, o perdón, un sistema municipal y fiscal. Para ir concluyendo, manifestarle a ustedes también de que este sitio, como digo, sería la puerta de entrada, porque nosotros hoy día estamos trabajando muy firmemente y hemos tenido reuniones internacionales, en que ha estado este alcalde, tanto en Estados Unidos, en Laredo, por las ciudades logísticas, como en Argentina, con todo, por el corredor biooceánico. El corredor biooceánico ya es una realidad hoy día, ya que ingresan los camiones por Pinoachao, Lonquimay, Curacautín y Victoria. La gente que va para Argentina, uno de los pasos que más aguanta en el tiempo de invierno y en el tiempo estival, las que van para Argentina, entran por Victoria ahí a Pinoachao. Y el ingreso, como le digo, es horrible, el ingreso a nuestra comuna. Para rematar, hoy día con el acceso que no tenemos, la figura que debiera haber dejado la concesionaria de vías, y que en ese momento dado, no voy a entrar en detalle lo que pasó, cuando no se hizo la entrada como correspondía ahí en Victoria, fue una situación política de esa época. Más encima, la COPEC nos cierra el sitio ahí, cierra la COPEC y nos deja un punto negro, porque ellos no venden ni arriendan. Entonces, para este alcalde, nacido y criado, y creyendo estar dentro de realmente, en la lógica de las condiciones y necesidades de nuestra comuna, es que le hemos venido a exponer acá para que vean ustedes el sitio, para que vean ustedes lo horrible que es entrar a Victoria y tener por el lado sur unas casas semi-agradables de un barrio bueno de entrar a Victoria, y después al frente tenemos, ¿no es cierto?, los matorrales, tenemos el pastizal, y después viene la universidad, que es la única universidad de la provincia de Mayeco, la única, ¿ya? Y el hospital, que nos dejaron realmente un hospital hermoso en su primer mandato, yo siempre digo al César lo que es del César y a Dios lo que te dio, el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet nos dejó un tremendo y hermoso hospital, que lamentablemente hoy día pasa a ser uno de los más endeudados de Chile, no sé por qué situación, pero realmente es como una clínica, nos faltan los especialistas como en todas partes, pero bueno, de a poco se podrá ir contemplando esto. Entonces, para terminar, Presidente, quisiera dejar a Andrés Echaorren, que es mi secplar, para que en la parte visionaria, ahí lo vean ustedes más o menos lo que yo les he expuesto. Tengo la felicitud de dos diputados que quieren hablar, pero... ¿Puedo terminar? Ya, muy bien. ¿Ya? ¿No? Pensé que era algo de hoy. No, no, no. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Tienes que apretar... Yo no sé si habrá posibilidad de ver un poco la luz, porque no se ve mucho la idea de enfrentar el terreno. Pero ahí sí, ahí está listo. Ahí está listo. Bueno. Ahí está listo. Ahí sí, pero... Ahí tiene que ver hasta la situación de historia respecto a la región, que para nadie es desconocido. Y este es el plano urbano, el plano regulador actual. Y este es el terreno que hoy día corresponde al ejército de Chile. Y este sector, que está aquí en medio, corresponde a la universidad, que está inserto dentro de este... ¿Qué universidad, perdón? Arturo Prado. ¿Cuál es el límite urbano ahí? La línea azul. La línea azul es el límite urbano del actual plano regulador. Y el que está en estudio hoy día, tiene otra figura, pero no lo quisimos tomar, pero abarca. Hay unos sectores de expansión urbana que son bastante interesantes. La ruta 5. La ruta 5. Está arriba. Ahí está. Ahí está. Ahí está. La amarilla. Esta, esta, esta. No, esta, esta es la ruta 5. Supongo que el norte está hacia arriba. Ah, sí. Ahí está el norte hacia arriba. Aquí por linda con la ruta de servicio que hay. Un ejército. No se nota mucho, pero aquí están los lotes que en la compra del año 90 el ejército hace a la Cámara, a la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. En lo que conversaba el alcalde los 25 millones de pesos. Y estos eran 5 lotes, de los cuales hay un lote... Bueno, hay un lote A que corresponde a 47.000 metros cuadrados, son 4,7 hectáreas, que es este. Hay un lote B que es el mayor extensión, que corresponde a 25,2 hectáreas, que está todo este sector. Hay un lote D que es el lote en cuestionamiento que ellos estaban licitando, que es este. Ahí está la avenida O'Higgins. Y esta es la avenida O'Higgins. La entrada de Victoria. El lote D comprende todo esto, que son 5,9 hectáreas. 6 hectáreas prácticamente. Esto es lo que salió en la licitación. Después hay finalmente un lote G que corresponde a este sector de aquí, una orilla, que son 12.989. Lo que el ejército tiene entre los lotes A, B, D y G son 37 hectáreas hoy día, que es lo que ellos tienen. Hay este lote que está aquí, es el lote EF, que corresponde, de acuerdo a la adquisición que ellos hicieron, a un área verde que sería de propiedad municipal o pasaría a la municipalidad. Es así como recién la semana pasada llegó un oficio al municipio en que el ejército está haciendo traspaso de este... Para la administración de los otros. Todavía el municipio no lo ha recibido, pero está haciendo traspaso. Ahora, hay otra cosa en este terreno que es una particularidad. Al norte del lote D, que es el que se estaba licitando, hay una calle proyectada. Y esta calle que corresponde a la actual calle Chacabuco, está proyectada también a través del ejército... Sí, del reciente, del predio. Del predio del ejército hasta el sector norte, que corresponde a la calle La Torre. Entonces, existe... Están en el plan regulador. ¿Lo mismo que el área verde? Sí, lo mismo que el área verde, por esa razón, incluso quedó en la escritura también. No, pero aquí hay una cosa en la ciudad. Depende de cuándo se haya grabado. Bueno, la semana pasada estuvo allá una comisión de bienes nacionales y se conversó con el ejército, estuvo presente el director de obras municipales y se conversó acerca de estas calles. O sea, esos terrenos, perdón, presidente, esos terrenos son bienes nacionales y uso público de acuerdo a lo establecido. O sea, tienen grabado en la utilidad pública establecido en el plan regulador comunal vigente. Exactamente. En el plan regulador. En el comunal vigente. En el vigente, sí. Esa es la pregunta. Sí, están en el comunal vigente. Sí, correcto. Esa es la... El diseño del plan, el uso también. Es bien nacional y uso público. Es proyección. ¿Y hace cabecera con la carretera y con la entrada? No, con las calles, con las calles de Victoria. Lo que viene nacional y uso público es el terreno para las calles. No, pero ahí está. Esta es una calle que va de oriente a poniente y con linda aquí con la calle actual Chacabuco. Llega a la calle de servicio. Claro. Llega hasta acá, hasta la calle de servicio, teóricamente. Y la otra calle es la proyección de calle Chacabuco que hoy día llega hasta este sector. Hasta la calle Largana. Hasta Cominio. Hasta calle La Terracla. Ahora, este lote... ¿Cuánto quedó grabado? ¿Qué plan regulador? No, el plan regulador. ¿88? O sea, antes de la compra. Ah, perfecto. Antes. Eso estaba grabado. Exacto. Quedó estipulado en la escritura, está estipulado. Ya. Ahora, este lote, ese que corresponde a un sector de área verde, son 3,7 hectáreas. Y este son prácticamente 6 hectáreas. Bueno, lo que el municipio siempre ha querido, lo que planteaba el alcalde, es este lote, con la finalidad de enfrentar hoy día aquí a la avenida O'Higgins, que estamos con un proyecto de remodelación con el Ministerio de Vivienda en el programa de espacios públicos. La avenida O'Higgins, cuyo diseño está en segundo lugar dentro de la región para el año 2017. Pero hemos tenido ahí cierto atraso en este tema. Pero está hoy día en segundo lugar en la región el proyecto de mejoramiento de toda la avenida O'Higgins. Desde la ruta 5 hasta la avenida... El proyecto de acceso a la ciudad. Correcto. El acceso principal de la ciudad. Eso es en cuanto a los lotes, ¿no es cierto? El lote A ya de 47.000 metros cuadrados. El lote B de 252.000 metros cuadrados. El lote D de 58.500 metros cuadrados. Es el terreno licitado en venta por el Comando Ingeniero del Ejército en enero de este año. El que se puso... Se pone a disposición de la municipalidad. Está licitándose este año. El lote S, que son 37.000 metros cuadrados, que es el de área verde que se estaría traspasando al municipio. Y el lote G, que decíamos que son 12.298 metros cuadrados. El lote E, que tiene una superficie de 11.000 metros cuadrados. Son 110 por 100. Y esto aquí toma parte ya de lo que es la calle de servicio, que tomó gran parte. Entonces, es un esquinero que queda aquí. La pregunta, ¿fue siempre privada o era parte del lote? O sea, la pregunta que hago yo, bueno. Dentro del loteo, está como un lote independiente, pero no lo tiene el Ejército con signo. Es que es el mínimo de los mínimos, de los males, el menor... ¿Qué es lo que es ahora? Un privado. Un privado. Pero prácticamente no tiene ocupación, porque aquí le exproviaron seguramente una esquina cuando hicieron la ruta de... Tiene ocupación por parte de... Claro, claro. Y debe seguir sujetos a propiasiones. Claro, porque eso no tiene ninguno... Y, perdón, y acá al frente, aquí, 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 aquí donde está lo que nos dejó la comeca. ¿Eso está cerrado? Claro. Sí, cerró. Claro. Cerró la comeca. A nosotros nos decían, no sé si será tan efectivo, ¿no?, de que si realmente pudiéramos nosotros, a través de un proyecto presentado y que fuera con RS, donde el fisco pudiera expropiar. ¿Quién es lo que licitó el Ejército? No, no alcanzó a licitar. Era este el lote de... No, 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 perdón. Este, este el lote... A ver, aquí sucede algo curioso. Nosotros insistimos en enero con esta situación, vinimos a Santiago, y después de esa venir a Santiago, en un abrir y cerrar de ojo, aparece, después de tres, cuatro años que estoy siguiendo yo esto, en un abrir y cerrar de ojo, aparece... ¿Vuelve a la ruta? Ahí está la licitación. Aparece la licitación en el diario austral de lo que a nosotros nos interesaba. En un abrir y cerrar de ojo, no sé qué parado sabe. Perdón, esa es mayora, porque habla de 50 y 10 hectáreas. No, no, metro cuadrado. Metro cuadrado. Metro cuadrado. Son 5,9 casi. La fraca, por favor, le sale el aviso del diario. Ahí dice... Ahí dice... 58. No, si coincide. 58.000 metros. 58.528. En 30.000 UF. Ya, sí, ya, vuelve atrás. Entonces, como digo, curiosamente, aparece de un rato para otro, después de tres, cuatro años, la licitación en el diario austral, en la cual yo agradezco a los parlamentarios, a los parlamentarios que nos ayudaron y todo, y se frenó esta situación. No pudieron ellos licitar. Ahora bien, nosotros, la ciudadanía está pidiendo que se recupere todo esto, porque aparte de lo que aquí, yo les manifesté lo que queríamos hacer como municipio, acá también deseamos tener, y Victoria necesita hacer un parque. Necesita tener un parque, indistintamente que el día de mañana, aquí en este sector de aquí, necesitamos, porque no tenemos sitio en Victoria, para viviendas sociales. Podrían ser aquí, ahí, ahí. Y acá necesitamos un parque, como también, y que en buena hora lo tiene el altar, muy bonito su parque, que tiene hermoso todo, para poder la gente disfrutar. Eso en general. Si no fuera posible recuperar todo, ¿ya?, lo que nosotros también pretendemos es que el ejército, y el fisco, ¿no es cierto?, y el Estado, ¿no es cierto?, y el gobierno, pudiera hacer un cambio entre este y este. No sé si existe la manera, que se cambie este sitio por ese. O sea, claro, ese que pasa, ¿ah? No, no, no. La calle va ahí. Ahí va la calle. Ahí está la calle. Se cambie la de haber... Una permuta. No, que el cambio se lo ha cambiado. Bueno, no lo voy a hacer. Porque usted no lo leña de ese permuta. No, pero, yo estoy diciendo, yo estoy pidiéndose el Estado. Usted, aunque se lo transfiera, eso es un gravamen de utilidad pública, eso usted es el administrador del gobierno nacional. Sí, correcto, eso. No, 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 no. La calle hay que desafectarlo. No, por lo tanto, no puede hacer ese canje. No, pues sí. No, si es para... A ver, no es para mí, entonces, que le haga el canje a bienes nacionales, que le haga el canje. Si eso usted lo tiene grabado, no está en algún adorno, eso es un área verde, bien nacional de su público, bajo administración municipal. Pero usted no es el dueño. Ya. Y por lo tanto, no lo puede canjear. Y si la única forma de venderlo es que usted tramite, a través del Ministerio de Bios Nacionales, requiere un decreto presidencial, desafectarlo, primero como bien nacional de la República, las puertas que haya que tocar. No, no, porque puede modificar el plan regulador para hacer el cambio. También. No, no, si nosotros estamos a pronto, o sea, va a cambiar el plan regulador. Yo quería preguntarle cuáles son las condiciones de los suelos de este compañero. Ahora, lo que yo quiero decirle, entonces, a lo mejor tendríamos mal nosotros, porque resulta que aquí está, aquí todo este terreno es, a ver, hasta acá. No, todo esto de aquí, todo esto de aquí es el, donde está instalado realmente el regimiento hoy día, aquí. Nosotros aquí teníamos, bueno, era de nosotros, al frente de ellos teníamos un estacionamiento, un sitio grande ahí, y se lo permutamos al regimiento, por aquí, por la continuación de la avenida O'Higgins, por el lado norte, porque acá está el hospital, y acá le permutamos, pero todavía no le hemos pedido el sitio hasta cuando se haga el mejoramiento de la avenida O'Higgins. No, 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 no tiene problema, no tiene problema, tenemos, no, si en este momento está el espacio. No, si esta es la avenida, diputado. En este momento, no, ahí no hay, no, 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 es que cambia superficies nomás. No, 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 bueno, bueno, a ver, diputado Jorge Ulloa, ya, muchas gracias, presidente. Primero, agradecer la visita del señor alcalde. Yo diría dos cosas, presidente, yo encuentro muy apasionante la exposición y las ideas que tiene el alcalde, pero tenemos que ser en esto prácticos, y tenemos que ser, no necesariamente fríos, pero tenemos que ser súper claritos. A mí me llama la atención que el señor alcalde dice, mire, la verdad es que ellos, el ejército compró esto por una suma chica en tal año. Primero, llamar la atención, si el ejército compra, no ha sido traspasado así nomás, si hubo el acto de la compra, la figura es compleja, porque ellos compraron. El precio, tiene que haber sido el precio acordado entre las partes en ese momento. Si ese es el punto. Ahora, no sé si el de mercado o no, pero, perdón, estamos hablando de que esto fue el año 90, dice, ¿no? Claro, el año, fue el 9 de marzo o 10 de marzo del 90. Ok, sí, está bien. O sea, estamos en tiempo todavía del gobierno militar. Sí, está bien. Si yo lo que entiendo es que, si a mí lo que yo quiero entender de esto es si hubo compra o no. Usted está diciendo que hubo compra. La primera figura que es distinta de la del mero traspaso. Esto es reimportante, tenerlo presente. Súper importante. Ahora, preguntas por su intermedio presente al señor alcalde. Si esto lo hubiera tenido cualquier otro privado, estaríamos, estaríamos un au. A menos que quisiéramos hacer expropiación. Y en cualquiera de los dos casos se puede hacer. En cualquiera de los dos casos. Entonces, yo creo que las preguntas que yo tengo ahora son las siguientes. Si, cuando el ejército compró este proyecto, este proyecto ya estaba, el plan regulador ya estaba aprobado. Así es. Entonces, es perfectamente posible, y yo no sé con quién se habló y quiénes hablaron y con quiénes hablaron del ejército, porque en términos prácticos, una cosa es que usted pide a las 6 hectáreas que yo le encuentro súper atendible. Se lo digo con toda honestidad, súper atendible. Distinto es que después me empiece a decir, mire, y quiere este otro pedazo para esto, y este otro para todo, y este otro. Entonces, usted quiere quitarlo todo. Eso es lo que pensaría yo. No es lo mismo que si a mí me dicen, mire, con este proyecto que está aquí, yo quiero esta lonja porque es la que me interesa para el desarrollo de la ciudad. No sé si me voy a entender. ¿Por qué planteo esto, presidente? Porque yo tengo la impresión que si en muchos años no ha sido utilizado, al menos esa lonja, y no hay un proyecto para esa lonja, toda vez que viene un proyecto con una calle que lo separa, el argumento para poder convencer al ejército que haga esta, entre comillas, venta o traspaso, es bastante más fácil que el del otro lado de la calle. Se lo digo con toda honestidad. Si yo fuera comandante en jefe del ejército, diría, mire, su planteamiento de la lonja de los 5,9 hectáreas, lo encuentro razonable. La otra, no. Así de claro se lo diría, con la misma honestidad que le estoy diciendo esto. ¿Ok? Por lo tanto, yo quisiera saber si de este planteamiento que usted ha hecho, señor alcalde, por su intermedio, presidente, este se hizo al comandante en jefe del ejército, o sea, si ha sido al comandante en jefe del ejército, ¿quién ha respondido o quién ha respondido en esta materia? Esa es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, la lógica de desarrollo acompaña el planteamiento que usted está haciendo. Lo acompaña, pero lo acompaña en la lógica de lo que le acabo, de lo que usted mismo me acaba de mostrar, que es desde la avenida hacia los 5,96 hectáreas. ¿Se fijan? Entonces, eso es lo que me interesa saber. Yo pertenezco aquí, ya vemos tres de la Comisión de Defensa. Nos interesa conocer esto, es un tema que uno puede plantearlo, no hay ninguna dificultad, pero me interesa saber quiénes son los que finalmente están respondiendo a estos requerimientos, porque en términos prácticos, como sea, presidente, como sea, la verdad es que ese terreno desde la calle proyectada hacia el sur, está bien, hacia el sur, no tiene ninguna utilidad para el ejército, así es claro. Presidente, lo que ocurre es que yo creo que hay una confusión jurídica, porque este terreno se adquirió en virtud del decreto de ley número 1113, que lo que hace es que lo que le otorga al comandante en jefe del ejército es la representación para adquirir el nombre del fisco, y por lo tanto lo que hace el ejército de Chile, cuando se adquiere esto es adquirir, pero en representación del fisco, compra para el fisco, y por lo tanto este inmueble pasa a ser fiscal con una destinación determinada, que es del ejército. Pero es el fisco, el fisco uno solo, el fisco es uno solo, y por lo tanto es un bien fiscal. Lo que ocurre es que al ser un bien fiscal, se le puede destinar a distintas instituciones, entonces el comandante, el jefe del ejército, asumiendo la representación legal del fisco, para los efectos de adquirir este inmueble en virtud del decreto de ley 1113, adquiere, pero adquiere para el fisco, y el fisco lo que hace, para el fisco, si es uno solo, el fisco es uno solo, no hay más de uno, y el fisco lo que hace es entregarle en destinación al ejército. Y el ejército, por lo tanto, lo que tiene que hacer es cumplir con el objetivo de la destinación, que es efectivamente que este terreno tenga un uso militar. Cuestión que no tiene, y por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el Ministerio de Bienes Nacionales? El Ministerio de Bienes Nacionales tiene que usar sus facultades generales, y por lo tanto, lo que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene que, de alguna manera, verificar si se está cumpliendo el objetivo o no. Si no se está cumpliendo ese objeto, lo que puede hacer es, de alguna manera, dejar sin efecto esa destinación, y puede destinarlo a otra persona, o a otra institución. Yo quiero señalar que esto, además, exactamente esta es la teoría no mía, es lo que señala expresamente el Contralor General de la República, mediante el dictamen 31.912, de fecha 29 de abril de 2016. Y por lo tanto, yo quiero dejarlo claro, porque no es que esto forme parte del patrimonio del Ejército, y que por lo tanto el Ejército podrá venderlo a quien sea. Esto forma parte del patrimonio del Fisco de Chile, no del Ejército, del Fisco de Chile. Y quien tiene la potestad de administrar los bienes fiscales, es el Ministerio de Bienes Nacionales, y por lo tanto, es el Ministerio de Bienes Nacionales, en el ejercicio de sus facultades, el que puede dejar sin efecto una destinación, y eventualmente destinarlo a otra institución contra un determinado proyecto. Entonces, porque creo que es importante dejar muy claro, desde el punto de vista jurídico, cuál es la situación en que se encuentran estos inmuebles, cuál es la naturaleza jurídica, ¿no es cierto?, de la tenencia, por parte del Ejército, quien es el propietario de estos inmuebles, adquirido por el Ejército, pero no para el Ejército, sino que para el Fisco, destinado al Ejército, es muy distinto, y por lo tanto, a mí me parece que es obvio que estamos ante una situación jurídica, que es parte justamente de lo que tenemos que discutir como comisión, qué es lo que va a ocurrir efectivamente con este tipo de inmuebles, que se adquirieron en su momento, se destinaron a un objeto, no se cumplió, no solo ahora, sino que desde aquel momento, es decir, hace 26 años atrás, no se ha cumplido su objeto, y por lo tanto, el Fisco lo que puede hacer es destinarlo al interés público, ya que es el interés que debe primar en la Administración de los bienes fiscales. Gracias, diputado Echavine. Esto es precisamente lo que señaló la Contraloría en la sesión a la cual los invitamos, pero eso está hoy día en apelación, y estamos esperando que la Contraloría haga, no es cierto, el aceptar o rechazar la apelación, y esperamos que en los próximos días ya esto sea posible. Diputado Rutea. Gracias, presidente. Yo en primer lugar quisiera decir que estoy en absoluto acuerdo con el alcalde quien tiene las facultades para dirigir su comuna, y si hay dentro de su plan de desarrollo comunal y dentro del plan regulador establecido ciertos objetivos en beneficio de la ciudad, me parece muy bien y yo estoy de acuerdo que él tenga legítimas aspiraciones sobre un terreno que parece no tener alternativas de uso. Así que en primer lugar quiero decirle que estoy de acuerdo y que con su petición la encuentro legítima y hagamos todo lo posible por que ello resulte. Lo segundo, no estoy de acuerdo con lo que planteó el diputado Echavine porque el decreto ley 1113, 1113, perdón, no solo faculta a las Fuerzas Armadas para adquirir a los comandantes en jefe, sino también para enajenar. Por lo tanto, aquí no ha habido ningún acto irregular. El Ejército está vendiendo algo para lo cual está facultado de acuerdo al decreto ley 1113. Lo puede hacer legítimamente. Y de hecho, lo hacen y lo han hecho en otras oportunidades porque el decreto, la forma de compra que este es un bien fiscal pero reciben un apellido. Estos no son bienes fiscales bajo la administración ni destinación. No hay decreto de destinación. Este es un... No hay decreto de destinación hasta donde yo sé porque podríamos pedirlo sino requiramos y le he pedido al Presidente que requiera al Ministerio de Bienes Nacionales si existe un decreto de destinación del Ministerio de Bienes Nacionales para este terreno en particular con los roles que están ahí. Si hay un decreto de destinación. Si hay, el Ejército habría incumplido. Pero si no hay un decreto de destinación, se ampara en el decreto de ley 1113 y lo puede vender cuando se lo ocurra. Ahora, otro sí, el Ejército ha tenido un acto de buena voluntad porque hubo una apelación o algún parlamentario se opuso, le pidieron que paralizara la licitación y paró la licitación. Aquí hay un... Al menos hay una demostración de que el Ejército quiere pensar o repensar la situación. A lo mejor no se hicieron las peticiones o no se negoció adecuadamente en su momento con la institución para pedirle la transferencia o el traspaso de este terreno. Yo entiendo que no es fácil hacer estos traspasos porque además el Ejército tiene una modalidad de venta. No lo puede hacer de cualquier forma. No puede llegar y vender a usted porque me cae bien o porque es el alcalde de la comuna. Yo tengo que regirme bajo ciertas normas y la forma de licitar del Ejército y de enajinar para lo cual está facultado, insisto, es vía licitación pública. Salvo que se firme un convenio, que sea aprobado por las partes, en que uno puede hacer una suerte de transacción que sea igualitaria para todos. Pero a mí lo que me gustaría saber es que si usted... O sea, primero, yo entiendo que es efectivo que el plan regulador comunal que graba este sector se aprobó en el año 88 y es el mismo que está vigente hasta ahora. Así es. Así es. O sea, es uno de los planes reguladores más largos que conozco. Sí, sí. ¿Ya? Lamentable. Eso no habla bien del municipio, un plan regulador tremendamente largo. Sí, pero espérate. Es un plan regulador muy... Y en ese plan regulador ustedes grabaron las áreas verdes y las vialidades. Y el Ejército, las áreas verdes y vialidades que están ahí. que no han sido expropiadas. Estamos hablando de municipios. Pero, espera, que no han sido expropiadas. Nunca usted las expropió. O sea, hoy día, incluso esas vialidades vencieron. Cuando venció el artículo 59, vencieron. Y después hubo que había un trámite para incorporarlas de nuevo. Yo no sé si están incorporadas. No obstante, me gustaría conocer cuáles son las condiciones de uso de ese suelo que establece ese plan regulador. Si tiene condiciones de uso. O sea, a eso es residencial, es habitacional, es parcialmente área verde, o no tiene condiciones. Es uso militar, porque también en los planes reguladores se establece claramente que es destino militar. Por lo tanto, ese terreno vale, si tiene destino militar, mientras usted no modifique el plan regulador, ese terreno vale cero. Así es, vale cero. ¿Quién lo va a poder comprar? Porque usted no le va a poder dar nunca permiso hasta que no cambie su plan regulador. Entonces, por su sistema yo, presidente, le hago esas preguntas, me gustaría conocer cuáles son esas condiciones de uso de suelo que mantiene ese plan, si eso es destino militar o no lo es, o tiene condiciones de habitación o de otro, o destino industrial, cualquiera sea. Eso por ahora. Gracias, presidente. Diputado. En traducción, solamente para... Para poder complementar la solicitud del diputado Ruti en el sentido del decreto de destinación que dice que no existiría o si... Está aquí también. No, no, existe tanto así que le voy a dar el número para que lo pida, justamente para que forme parte de esta comisión investigadora. El decreto exento número 132 del año 1993, modificado por el decreto exento número 209 del año 1998, ambos del Ministerio de Bienes Nacionales donde se destinó a referir el terreno a la ex-Segretaría de Guerra del Ministerio de Defensa Nacional para el funcionamiento del batallón de transporte número 4 de Victoria. Entonces, para que los decretos de destinación que no solo existen están individualizados y por lo tanto eso le da el fundamento a la petición que hicimos. Presidente, yo le estoy pidiendo la palabra porque estamos viendo un problema de ferrocarriles y yo soy parte de la Comisión de Obras Públicas y me están llamando hace dos, varias ratas. Presidente, todos tenemos clara la película. ¿Quién va a tirar para un lado? ¿Quién va a tirar para el otro? ¿Cuál fue el decreto? ¿Cuál no fue el decreto? ¿Uso militar? ¿No uso militar? ¿Para un regulador? ¿No para un regulador? Por lo tanto, para ahorrarnos todos estos problemas gustaría mandar un oficio al Ejército de Chile si está dispuesto a vender, enajenar o cambiar de acuerdo a las condiciones que pueda tener con la municipalidad, con el servicio, con quien sea necesario. Por una razón muy simple, porque, Presidente, usted es parte de la Comisión y es Presidente de la Comisión. ¿Qué pasa si el Ejército dice lo vamos a ocupar, lo estamos ocupando porque estamos haciendo un plan secreto? Y se acaba uno, no tiene que dar explicación a nadie. Entonces, primero, para no sacar más conclusiones a nosotros, ¿ah? Claro, preguntémosle si tiene la intención de enajenar o no. Porque, si, Presidente, ¿lo puede pedir al nombre mío, por favor? ¿Por qué no? ¿Qué voy a hacer? ¿No puede quitar? Disculamos la atención. No, pero si lo puedo pedir al nombre mío. Lo puedo pedir al nombre mío porque resulta, Presidente, que ese es un buen antecedente para poder seguir, para poder seguir negociando porque el alcalde viene aquí desesperado por lo que le están haciendo y va a irse con lo mismo porque no va a cambiar nada si lo que le estamos diciendo nosotros lo sabe perfectamente. Lo que él quiere saber es si él tiene una pequeña posibilidad de permutar, de hacer cosas. ¿Por qué? Porque si él puede cambiar el plano regulador y el Ejército le dice que sí, él puede empezar a trabajar en el plano regulador. Por favor, si tú no tienes la razón, Presidente, por lo tanto, aunque no estén, yo pido que se haga este oficio para ver cuál es lo que el Ejército está haciendo. Y le pido que lo pida ahora, Presidente, por favor, antes de seguir argumentando. A ver, yo quería hacer la siguiente propuesta. para qué vamos a mandar los oficios si lo que yo pretendo es que invitar, ¿no es cierto?, el Comandante Ejército y el Ejército... Por lo menos, por lo menos, para saber nosotros. No lo manda el hombre mío. Yo tengo facultad para hacerlo. Presidente, yo no voy a dejar todos los oficios que hemos hecho, todos los caminos que hemos hecho. no sean así porque... A ver, Fouad, perdón, el alcalde sabe lo que le contestaron, pero queremos saber la voluntad del Ejército, por eso... A ver, diputado Chay. Yo cuento muy legítimo lo que hace el propio que planteé y que fue muy bien intencionado lo que dice el diputado García. Apaga. Yo cuento muy legítimo y bien intencionado. El problema es que... Es que... Si me escucha, yo escuché muy atentamente al diputado García. El problema... No, no es necesario, yo lo entendí muy bien todo lo que dijo. El problema es el siguiente. El problema es que el camino que además se ha resuelto por parte de la contrariedad y del Ministerio no es directamente con el Ejército, que además tiene una modalidad de la generación y tiene un conjunto de otras exigencias que le hace imposible cumplirle al municipio. El camino que se ha seguido y que se ha trazado con el propio Ministerio de Bienes Nacionales es que el Ministerio de Bienes Nacional en uso de sus facultades pueda dejar sin efecto el decreto del año 93 que yo acabo de citar de destinación y entonces pueda destinarlo al municipio en función... Lo puede hacer perfectamente el Ministerio de Bienes Nacionales en función de un proyecto y por lo tanto ese es el camino. No que se lo venda o no se lo venda el Ejército, sino que pueda... pueda no... El camino apropiado es que en definitiva Bienes Nacionales pueda dejar sin efecto esa destinación y para eso ya inició todo este proceso de fiscalización para ver si se está cumpliendo o no con los objetivos de la destinación. Y si se deja sin efecto ese decreto, entonces el Ministerio de Bienes Nacionales en uso de sus facultades puede destinarlo a otra institución como el municipio que es lo que nosotros hemos solicitado, hemos respaldado y hemos apoyado. Ese es el camino que ha señalado la Contraloría, es el camino que ha ratificado el Ministerio de Bienes Nacionales y el camino que está siguiendo el municipio. Entonces lo que yo digo es reforcemos ese camino y no volvamos a lo que no nos dio resultado durante un buen tiempo. Presidente, está bien. Entonces estamos de más, ¿para qué hacen perder el tiempo al alcalde de venir y gastar plata como lo dijo él al principio? Si está todo resuelto, ¿para qué viene? Entonces la verdad es que cuando uno quiere hondar más, tratar de ayudar un poco para que tener un documento que avale como lo trae el alcalde, yo por lo menos a título personal, Presidente, quiero que pille los oficios que yo estoy solicitando. Muy bien. Así que, señor Presidente, ahora, ahora, el Ministro Daniel Ovece, ya, estuvo aquí, sí, sí. Y al Ministro de Defensa, ¿por qué no? O al general que estuvo a cargo. Ahora, ¿por qué, Presidente? Sí, pero que defina al Ejército porque él es el plan que quiere hacer esto. ¿Por qué nosotros estamos haciendo creíble lo que estamos escuchando hoy día? Por una razón muy simple y sencilla. El señor alcalde trajo cuatro documentos que los exhibe ahí. Y cuando nosotros decimos, mire, es que el Bienen Nacional está diciendo que se lo va a cambiar a este, la Contraloría dice esto u otro, pero no hay nada concreto. Entonces nos gustaría... ¿Lo concreto está en la Contraloría? No, no, la Contraloría ya emitió un informe y dice lo que hay que hacer, pero lo otro no hizo nada, y ese es el problema. Esa es la venta. Esa es la venta. Pues mande los oficios por favor, Presidente. Lógico, lógico, pregúntale, ahora si tiene un restituido. Lógico, pues, si no... Ahora, Presidente, mire, yo sin perjuicio de apoyar los oficios que está pidiendo el diputado señor García al comandante en jefe del Ejército, no al comandante ingeniero, no, comandante en jefe del Ejército. Yo también me permitiría invitar al comandante en jefe del Ejército a una sesión primero para contarle de qué se trata, cuál es el planteamiento. Yo, la verdad es que tengo claro que el comandante en jefe no debe tener idea de esto. Esa es mi impresión. Sí, sabe. Ya. Por lo tanto, lo que yo sugiero es que se le invite y se resuelva el tema aquí por una razón muy práctica, Presidente, porque, mire, el camino que se ha sugerido recién y que mi colega Chahín está en contra, significa sola, pura y completamente colocar en disputa a instituciones y a mí me parece que no es lo que corresponde. El alcalde no anda buscando eso. El alcalde lo que está buscando es el necesito en su terreno. Eso es lo que está buscando, no quiere pelear con nadie. Entonces, el camino que va a estar el colega Chahín yo creo que es una instancia final, pero la encuentro, si es posible, una instancia de mayor acercamiento. Yo prefiero la de consenso y por eso prefiero que sea convocado con el jefe del ejército se le diga mire, esto es lo que está ocurriendo, partamos por el tema de la lonja, después veremos lo demás, pero partamos por lo que el señor alcalde ha planteado. Punto. Yo quisiera decir a los señores de diputados que siempre he pensado invitar al comandante y jefe del ejército para cerrar este capítulo de esta comisión de investigadoras. Ahora, si le mandamos un oficio y después lo invitamos, yo prefiero que venga sin mandarle oficio y aquí, no es cierto, señalarle o mandarle la invitación con respecto a qué es la intención que tenemos nosotros de conocer de él y que venga, no es cierto, no con un documento ya emitido, sino que a lo mejor cuando él venga ya podría tener una resolución la Contraloría también de la apelación que ellos están haciendo porque en el fondo ellos están apelando de una resolución que les impide de hacerse cargo de la venta que estaban haciendo. Presidente, el colega Chay me estaba planteando que estos temas que han sido recurrentes, en fin, yo sugiero que en esa invitación a combate de jefe del ejercito esté también el ministro de bienes nacionales, estén los dos. ¿El ministro de defensa? De bienes nacionales. Ah, de bienes nacionales, ya, muy bien. Yo de eso estoy de acuerdo, presidente. Yo de eso estoy de acuerdo, ¿habría acuerdo? Yo de eso estoy de acuerdo, yo de acuerdo, Aguardo. Presidente, 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 es posible, a lo mejor no con derecho a vos, que pueda estar yo. ¿En qué estado? Ya. Invitemos entonces. Muchas gracias. Se cita, se cita junto con los dos ministros, invitamos al alcalde. A remuerzo muy bien. Acordado. No es pelearlo, no es pelearlo, nosotros estamos todos de acuerdo, el alcalde sabe que nosotros hemos trabajado con un sentido de mucha unidad en este tema, alcalde, que hemos trabajado con un sentido de mucha unidad en este tema. Sí. Hasta la audiencia, joder. Hasta la audiencia hemos invitado a los demás. Con mucha unidad, entonces, que llegue aquí un colega a tratar de hacer una polémica artificial con este tema me parece a mí insólito, pero lo importante es que no hagamos una especie de compra huevo de que del ejército para bien nacionales, que de nacionales para el ejército, al final, lo que dijo la Contraloría es lo que hay que seguir, si están los dos acá, mejor para resolver este tema de andar como pelo de mi pón. Yo creo que esa mesa sería la última y una mesa de consenso, si está la buena voluntad, nosotros no lo vamos a joder más, amigo del ejército, porque hemos tenido una muy buena disposición y siempre hemos trabajado allá a puertas abiertas con el ejército en victoria. Vamos a hacer la petición. ¿Podrá el alcalde dar respuesta a los requerimientos que yo le hice? ¿Cómo no? Alcalde o... que tome nota... O sea, ah, sí, si tiene respuesta ahora. Sí, ahora. Ah, de... Pero puede repetirle al jefe de secundaria. No soy director de obra, pero una cosa así... No, pero esto tiene que ver con usted, porque tiene que ver con la secundaria. No, 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 plan regulador comunal que es lo que establece el plan regulador en estos terrenos. ¿Cuál es el uso de suelo de estos terrenos? Si es destino militar o tiene otro destino establecido en el plan regulador. Entiendo que ahí quedaron dos vialidades o tres vialidades que están dibujadas, una vía proyectada, pero que no han sido expropiadas y hay un área verde de casi tres hectáreas. El resto nos dice qué condiciones de uso tiene. Entonces, esa es la primera pregunta que yo le hice. Hay una particularidad que se denomina el cono de aproximación que tiene el aerodináutica civil. Ah, el cono de aproximación, sí, pero eso es por altura, ojo. Sí, sí, eso restringe en gran medida también el tema del desarrollo urbano en cuanto a las alturas. Nosotros construimos unas canchas y tuvimos que bajar las torres de iluminación. Hay varias cosas que... Por eso que, un paréntesis, por eso que en el cono de eso nosotros queremos tener nuestras ferias de las tradiciones que no hay una... ¿Cuál es el uso? El uso actual. La pregunta que hace... Las condiciones de uso de suelo establecidas en el plan regulador. El plan regulador te dice esto se usa solo para esto y para esto no. Hoy en el plan regulador no está permitido construcción. En este actual no está permitido pero en el... Pero no está permitido ¿qué? Disculpa. Construcción. De nada. Construcción de casas, de viviendas, de viviendas. ¿Y qué destino tiene entonces? ¿Tiene destino militar? No, no se habla tampoco de destino militar. ¿Pero es un... ¿Qué es lo que es? ¿No tiene nada? Es que no. El plan regulador fue hecho antes de que el ejército comprara. Fue del año 68. ¿Es un destino militar? No, pero militar no porque en ese tiempo... Es posible. Te pido, pero... Bueno, lo puede... ¿El destino rural? ¿No más el destino rural? A ver. ¿Es un destino rural porque está dentro de un límite urbano? No, porque resulta que eso pertenecía al Fundo de los Pinos. Un Fundo de los Pinos rural. Entonces no sería exacto el límite urbano que usted me da. Porque hay un límite urbano que está establecido por una norma que se llama la reguladora. Ahí en realidad sería bueno para poder responderle después. Tenía un uso mixto que era de equipamiento comunitario y eso... Porque la sociedad constructora de establecimiento tenía eso. Sugiero lo siguiente, que usted mande una notita con usted alcalde diciendo cuál es el uso de los suelos de ese sector. Ya. Hay otra pregunta que pueden responder ellos por... Era esa. que traigan el tema de los reguladores más claros. Ya. Muy bien. Si hay una restricción de altura también debía estar en la restricción de la reguladora. Y con la aproximación fija la división de la Nación Civil y son alturas pero ojo... Es que el ministro quedó de volver. ¿Te acuerdas? ¿Tú más antes? Sí, sí. Sí, tiene razón. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tiene razón usted. No, no. Pero le importa lo que está diciendo Osvaldo Guti. Correcto. Es mixto. Dibutado, vamos a invitar al comandante en jefe del Ejército y al ministro de Bienes Nacionales. Tenemos claro cuál es la inquietud que le vamos a plantear al comandante en jefe. Pero para Bienes Nacionales que ya vino, ¿cuál es la pregunta? No tiene que estar explicando nada. No, pero para que venga preparado... Le puedo informar que lo que queremos es que exista una conversación real en el tema respecto de la lonja. En el caso le quiero hacer el invitado también. Exactamente. Claro. No, no, de la lonja. Lo que tenemos... Ojalá... Sí. Diputado, a ver, tenemos... Yo tengo una inquietud, yo tengo una inquietud que tiene que ver con el mes de las flores del Ejército. Yo no sé si el Ejército es el comandante en jefe va a poder asistir. Ojalá que pudiera... si puede o no? Bueno, citémoslo entonces. Las comisiones investigadas... Sí, ya. Se cita entonces a los dos. si se hace... Mi única recomendación es que lo hagamos con la prudencia de que nuestro secretario consulte, ¿no es cierto? Agenda. Que usted cite a los dos en cuestión, pero consultando para... También, se trata de un carayuda y no... La que está... Ya, muy bien. Bueno, alcalde, le agradecemos su gentileza de haber venido a esta comisión y... Habiéndose cumplido el objeto de esta, esta se levanta. Muchas gracias. 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 Gracias.